¿Qué tiempos estamos viviendo? Vivieron una muchacha muy bonita, muy alta Porque aquí todos tenemos ojos para ver Aquí nadie es ciego Ese asunto de ser súper espiritual No, 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 eso no existe Yo soy hombre como tú Yo tengo que cuidarme Cuidarme a mí mismo Cuidar mis ojos En la puerta del cuarto de mi hotel Hay un sign que dice Do not disturb, no entres Porque mientras yo estoy en un hotel No entra ninguna mujer a limpiar Ningún cuarto del hotel Cuando yo era más joven Menos experiencia Yo salía para afuera del cuarto Ponía una toalla debajo de la puerta Abría la puerta y gritaba desde el pasillo Señora usted conoce a Cristo Hasta que Dios me vino a mí Y dijo para de hacer un fiasco Y gritar en el medio del pasillo Nadie tiene que entrar adentro de tu cuarto Porque se entra una satanista Ahí y te acusa Que tú intentas hacerle algo Terminó tu vida y tu ministerio Y vas preso Tú estás en un nivel espiritual Que tú no debes permitir Que nadie entre más en tu cuarto ¿Quieres que alguien limpia el cuarto? Límpialo tú Y si no quieres limpiarlo tú Vayas allá adelante de la recepción Donde todo te está viendo Y pide a una persona para ir allá a limpiar Mientras todos te ven abajo Y no te pueden acusar Entonces usted va creciendo en fe Usted va creciendo Y yo fui a Salt Lake City Y cuando llego en la recepción Había una muchacha americana muy bonita Muy alta, muy vistosa Porque aquí todos tenemos ojos para ver ¿Verdad que sí? Que nadie es ciego Nadie es ciego Vamos a ser sinceros hermano Mira, flat Sinceros Honestos Y el pastor me dejó Y se fue Y yo subí al cuarto Mira lo que hizo Llamó al cuarto del hotel arriba Ese es antiético Eso no se hace Bienvenido a nuestro hotel Si usted necesita algo Usted nos pide Dije Si yo ya le dije allá abajo Que si yo necesito algo Yo le voy a llamar Todo está muy bien Si usted necesita alguna cosa Nomás llame Estamos aquí para servirlo Si señorita Muchas gracias Y usted está bien ahí Yo digo Si nosotros cuatro Estamos bien aquí Cuatro dijo ella Yo le vi a usted subir solo Ah chenguita No que me viste yo subir solo Fíjese bien No pues usted vio muy mal Porque aquí somos cuatro Dormiendo en una cama sola En una sola Los cuatro Los cuatro Y quien más está ahí Padre, Hijo, Espíritu Santo Y yo Somos cuatro Que estamos En el mismo cuarto Cuidado Porque usted puede pensar Conmigo no va a suceder Oh como no Los hombres más grandes Que Dios ha usado Han pensado así Conmigo no va a suceder Estos son los que El diablo le gusta A esos meros Arrogantes y prepotentes A estos son presas Fácil para el diablo Porque Pablo dijo Le que está de pie Cuide para que no caiga Y para terminar dijo Bueno si usted necesita algo Llame aquí Pero yo estaba pensando En llevarle a su cuarto Una canasta de frutas Yo pensé conmigo Yo pensé conmigo Como no Por una fruta Empezó todo el problema Como no Y yo nací ayer Cuide de tu matrimonio Cuide de tu esposa De tu esposo De tus hijos Cuide de tu casa Solo se da valor A una fuente Cuando ella se seca Los hombres de Dios Y mujeres de Dios Que caieron de la gracia Nunca más Asunción Volvió a ser la misma Que tenían antes Nunca Creemos en la restauración Nuestro concilio Creen en la restauración Perdonamos Se reconcilian Se dan las credenciales De vuelta Pero es negocio De Dios Darle la unción Y ungirlo de vuelta Como tenía antes Ese es el problema De Dios Y no de nuestro concilio Y nunca más La persona Ha vuelto a ser La misma No pierda Este tesoro Que Dios te dio Dámara me vio El otro día Predicando a Colombia Doscientas mil personas Doscientas mil Dos veces El tamaño del estadio Azteca lleno Doscientas mil Y cuando terminó Dámara llegó Al cuarto del hotel Y dijo Si tú Te hubieras visto Josué Con la unción Y el poder Que tú predicabas A doscientas mil personas No pierda esta unción Porque esta unción Es lo más grande Que tú tienes Dios Y la unción Que tú tienes Bendito sea su nombre Oh Glory to God Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Y ya vamos a terminar